No me digan que huya a los cerros como Si fuera un pájaro Salmo 11, versículo 1 El salmista te dice hoy No huyas, no desistas No te acobardes Sigue adelante Resiste, insiste y persiste Que Dios tiene un plan perfecto para ti Nuestro amado Señor en su palabra Nos ha dejado miles de promesas Para que jamás dudemos de su protección y su socorro Nos dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9 Sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas Y cuando Dios te respalda El infierno retrocede Pueda que ahora no lo asimiles o lo comprendas Pero no pasa un solo día sin que Dios piense en ti Cada segundo, cada minuto, cada hora Dios guarda tus pasos Créelo Él te cuida y te protege Porque cada día te ama más Confía en el Señor Más aún en medio de la tempestad Tal vez en este momento estés llorando Pero lo que viene para tu vida Es parte del maravilloso plan de Dios Ten fe Y confía en su protección Atrae la abundancia y la prosperidad de Dios En tan solo nueve días Dios tiene un plan que lleva a tu nombre Oración para todos los días Buen Santo San Próspero de Aquitania Escogido por Dios como mensajero de su reino Y portador de bienestar y prosperidad Me encomiendo a tu cuidado Y en tus manos pongo mi petición Así como nuestro Señor Jesucristo puso las manos Para sanar, liderar, prosperar Y hacer cientos de milagros a la humanidad Tú eres testigo de que nada es imposible para Dios Y que por la gracia y el poder de la Santísima Trinidad bendita Podemos tener prosperidad y bienestar Haciéndonos merecedores de bienes espirituales y materiales Ruega la Divina Providencia Proveedora de todo bien Que yo tenga una fe recta Una esperanza cierta Un amor perfecto Hacer tu conocimiento para cumplir los mandamientos de Dios Que el enemigo no logre ventaja alguna sobre nosotros Y que de las dificultades de este mundo Nos ayude a salir adelante con éxito Te pido a ti, Santísima Trinidad Con el corazón en la mano En el nombre de Jesucristo Con el poder de su preciosísima sangre Y la intercesión de este amado Hijo San Próspero Que escuches mi intención Y le des pronta respuesta Es tu momento Ora con fe Y háblale de tu necesidad Te pido esto Si es conveniente Si es para mi bien espiritual y material Y ante todo Que se haga en mí la voluntad de Dios Oración a la Santísima Trinidad Por la prosperidad Santísima Trinidad bendita Dios soberano y eterno Te suplicamos que nos bendijas De forma especial este día Y que nos protejas Consagres Y unjas a mis seres queridos Y mis bienes materiales y espirituales Retira Aparta Y echa fuera de mi vida Todo espíritu inmundo de miseria Pobreza Escasez Iniquidad Y ruina Báñanos con todas las bendiciones De progreso De prosperidad Y abundancia Así como nuestro Señor Jesucristo Dio su vida por nosotros Y realizó infinitos milagros De prosperidad Y abundancia Para la humanidad Como lo hizo En la multiplicación De los peces De los panes Del agua en vino Te pedimos con humildad Y con la seguridad De que tú lo puedes todo Que bendigas Y multipliques Nuestro progreso Y prosperidad Sumerge en tesoros De abundancia A mi hogar Familia Trabajo Proyectos Y las finanzas De mi vida Amén Sexto día La protección divina Tú que habitas Al amparo Del Altísimo Que vives A la sombra Del Todopoderoso Dí al Señor Refugio mío Alcázar mío Dios mío Confío en ti Salmo 91 Versículo 1 Nos dice Dios En su palabra Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien Los dioses y señores De la tierra No me satisfacen Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta la noche Me instruye internamente Tengo siempre presente Al Señor Con Él a mi derecha No vacilaré Salmo 16 Meditemos la palabra del Señor La confianza en Dios Y en nosotros mismos Es definitiva Confiar en lo que hacemos Y tener perseverancia Es la virtud De los grandes hombres Y mujeres Que escribieron Y cambiaron la historia Fue a través de luchas Esfuerzos Fracasos Tras fracasos Que llegaron al éxito A la prosperidad Siempre creyeron En ellos mismos Siempre creyeron Que era posible Siempre creyeron En el poder divino El poder de Dios Pues para Dios No hay nada imposible Muchos personajes En la Biblia En especial Nuestro Señor Jesucristo Perseveraron Hasta el final Pasaron pruebas Dificultades Traiciones Pero llegaron Al éxito Al alcanzar Su objetivo Esta es una analogía De la vida Estamos en la mitad De un río muy bravo Muy convulsionado Y en este momento Se nos presentan Dos opciones La primera Es pasar Enfrentar los miedos Y las dificultades Y llegar a la otra orilla Siendo vencedores Exitosos O Regresamos a la orilla Donde estábamos Con pena Y sin gloria Por haber perdido La oportunidad En esto se diferencian Los que triunfan De los que no La fe La voluntad Y la constancia Vamos Sigue perseverando Ya falta poco Para que alcances La victoria Suplicas Divina Providencia Tú eres mi refugio Y mi fortaleza En ti he puesto Toda mi confianza Y lo hago Para siempre Divina Providencia Te hablo desde Mi opción definitiva Y no solo Desde un momento De euforia religiosa He decidido Vivir contigo Bajo tu sombra Porque me he sentido Seducido Por tu llamada Divina Providencia Bajo tus alas No temo Ningún peligro Ni me llegan Los tentadores Cantos De sirena Me siento Como en tus propias manos Y escucho tu voz En mi interior Que me promete Tu auxilio Y tu fuerza Bendición final Señor Bendíceme Y guárdame Muéstrame Tu rostro Ten misericordia De mí Mírame Benignamente Y concédeme La paz Que tu bendición Señor Venga sobre mí Sobre mis familiares Y los que amo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Guárdame Guárdame Muy bra AF